Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Belu y este es mi canal de International Hospice donde hablamos un poco de vivir y trabajar alrededor del mundo. Actualmente me encuentro en Italia, en Europa, pero en este canal van a encontrar un montón de videos con distintas opciones en distintos lugares, países, ciudades, continentes que les pueden interesar para estar trabajando y viajando. Tengo muchísimo contenido sobre Australia y la Working Visa porque hasta hace dos meses vivía allí en Australia pero van a encontrar otro tipo de videos con otro tipo de opciones si quieren trabajar en cruceros alrededor del mundo en yates, en hoteles alrededor del mundo o bueno ahora muchísima información sobre Europa ya que estoy en Italia. Si es algo que les interesa no duden en suscribirse a mi canal y para los que siempre están por ahí agradecerles, siempre les agradezco en cada video y no voy a dejar de agradecerles en este así que bueno, muchísimas gracias y espero que el video de hoy les sirva y les interese. Bueno, antes de empezar el video quería desearles un feliz 2022, espero que lo hayan terminado de muy buena manera y lo empiecen de mucho mejor manera. Recuerden que son 365 nuevas oportunidades para cambiar lo que no les guste en su vida. Siempre están a una decisión de tener una vida completamente distinta en cualquier ámbito obviamente así que bueno, los invito a ser más positivos, pensar más en su vida, no dejarse estar, arriesgarse un poco más así que bueno, nada, espero que puedan hacer de su 2022 un año increíble, lleno de recuerdos, lleno de nuevas oportunidades. Ustedes tienen el control de su vida, así que bueno, nada, eso, feliz 2022 y sepan aprovecharlo. Bueno, en el video de hoy quería hablar sobre los requisitos que necesitamos para ingresar a Italia y Italia es un país muy particular con los requisitos que pide comparado con otros países de la Unión Europea, de Europa. Así que bueno, vamos a ver qué requisitos necesitamos dependiendo de dónde venimos. Les quiero aclarar que yo me hice un research, busqué las cosas de las páginas oficiales, así que lo que les estoy diciendo está buscado en páginas oficiales. Bueno, en diciembre de 2021 en Italia hubo un comunicado actualizando los requisitos para el ingreso a Italia que se extiende hasta el 31 de enero 2022. Entonces, vamos a hablar sobre qué dice este requisito. Bueno, en Italia hay turismo y se puede entrar a Italia para hacer turismo. Ahora, los requisitos van a depender del lugar donde provengas. Bueno, lo primero que van a notar cuando estén buscando información sobre qué necesitan para viajar a Italia, van a notar que Italia tiene su propia clasificación de países. Es decir, dependiendo de dónde estés o dónde en general ya has estado los últimos 14 días, son los requisitos que vas a tener. Con lo cual, vas a ver que aparecen listas de países, desde la lista A hasta la lista F. La lista A, los países más seguros para Italia, y la lista E, los países más inseguros. Bueno, obviamente lo primero que vas a hacer es buscar qué requisito netas, entonces vas a buscar tu país dentro de estas listas. Para resumir un poco, la lista A es la lista B. No son listas que nos interesen porque realmente incluyen muy pocos países, países como Ciudad del Vaticano o San Marino, que tienen literalmente casi nulas restricciones para la circulación en Italia. Es decir, no se pide nada. Es decir, que si sos habitante del Vaticano, literalmente para entrar a Italia, no necesitas absolutamente nada. Así que no voy a entrar mucho en eso porque no es una lista donde la mayoría de nosotros nos encontremos. Pero sí, voy a hablarles sobre la lista C, la lista D, y bueno, un poco de la lista E, que es la considerada más insegura. Pero en general, si estás mirando este video desde Argentina y Sudamérica, vas a estar en la lista D. Y la lista C es para la mayoría de los países europeos, de la Unión Europea. Entonces voy a focalizarme más ahí para que puedan entender qué necesitan porque seguramente entraron a mirar qué necesito para viajar a Italia. Y hay un montón de información y bueno, se las quiero facilitar. Italia tiene su propio sistema de clasificación de países y los clasifica de la lista A a la lista E. Y siendo la lista A los países más seguros y siendo la lista E los países más inseguros para Italia. De acuerdo a la lista donde se encuentre tu país, son los requisitos que vas a tener que cumplir para ingresar a Italia. Países de la lista A y B son países que casi no tienen requisitos para el ingreso a Italia. Países como Ciudad del Vaticano o San Marino, donde la circulación es casi nula de requisitos, se puede entrar a Italia y salir, digamos, si estás en Ciudad del Vaticano, puedes entrar y salir. Y sinceramente no hay ningún tipo de requisito. Los países de la lista A y la lista B en general no son los países que nos competen, así que no voy a tomarme más que estos segundos en decir eso. Bueno, en cuanto a la lista C. La lista C es la que incluye a la mayoría de los países europeos de la Unión Europea y algunas excepciones. Obviamente se puede viajar por turismo, pero hay algunos requisitos que cumplir. Bueno, los requisitos que Italia pide para los países de la lista C, que son estos que voy a dejar por acá para que miren. Bueno, los requisitos que Italia pide para estos países son el formulario digital de localización de personas que básicamente van a tener que llenar un formulario con sus datos y probablemente van a tener que completar dónde estuvieron los últimos 14 días, datos de ustedes, teléfono, dónde van a estar alojados, etc. Luego van a necesitar una prueba de antígenos o PCR, famoso PCR. Van a necesitar el certificado de vacunación. Van a necesitar mostrar el certificado de vacunación, ya sea el de la Unión Europea o un certificado de vacunación extranjera. Y no haber estado, obviamente, en países de la lista E en los últimos 14 días. Esos son los cuatro requisitos que necesitan. Vienen de un país que se encuentre en la lista C, se los voy a dejar por acá. En caso de venir de alguno de estos países de la Unión Europea, pero haber sido vacunados en el exterior, por ejemplo, vienen de Argentina, fueron vacunados en Argentina, pero hace un mes que están en España y vienen de España a Italia, los certificados extranjeros son válidos para Italia siempre y cuando sean de las vacunas que Italia considera aprobadas, que son Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson. Las demás vacunas para Italia se consideran como que no estás vacunado. Eso es un problema, ya lo vamos a hablar en la próxima lista. Pero si vos tenés un certificado de una vacuna que para Italia es aprobada con tu certificado extranjero de vacunación, ya estás bien para ingresar a Italia. En algunos países como Francia, por ejemplo, hacen una homologación, así que si vos estás en Francia pero te vacunaste en tu país de origen, que no sea de la Unión Europea, podés pedir que te lo homologuen. Pero si estás en un país donde no te lo homologan y vos simplemente tenés tu certificado extranjero, con eso basta. En el caso de provenir de alguno de estos países de la lista C, pero no estar vacunado o no tener completas tus vacunas, lo que vas a tener que hacer son 5 días de cuarentena, de isolation, y luego hacerte un test de COVID, que obviamente de negativo. Pero igualmente podés ingresar a Italia. Bueno, ahora sí hablemos de la lista que nos interesa, la lista D, donde están los países, la mayoría de los países que no son de la Unión Europea. Acá encontramos a Argentina, encontramos a Colombia, encontramos a Australia, Nueva Zelanda y demás países, Dubái o lo que quieran. Para estos países, hoy en día está aprobado que si tenés la vacunación completa con las vacunas aprobadas por Italia, que de nuevo les repito, son Pfizer, AstraZeneca, Johnson y Moderna, no hay ninguna necesidad de hacer cuarentena cuando llegas a Italia. Además, tenés que cumplir con los requisitos que piden, que de nuevo son el formulario digital de localización de personas, que ya les dije, lo completan online, van a tener que poner sus datos, dónde estuvieron los últimos 14 días, de dónde vienen, dónde se van a estar quedando. Obviamente necesitan una prueba de antígenos o PCR, necesitan mostrar su certificado de vacunación con las vacunas aprobadas y necesitan no haber estado los últimos 14 días en algún país de la lista E. No haber estado y no haber pasado, o sea, no haber hecho tránsito. Ahora, Argentina está en esta lista, con lo cual, si ustedes están vacunados, tienen el PCR, no estuvieron por ningún país de la lista E, podrían entrar. El problema que tienen la mayoría de estos países son el tema de las vacunas, porque en estos países muchas veces se dieron vacunas que no son aprobadas por Italia. En mi caso, yo vine de Australia, a mí me habían dado Pfizer, entonces yo no tuve ningún problema al ingresar. Yo llevé mi certificado de vacunación, me había hecho un PCR entre las 72 horas antes, llené el formulario y entré a Italia. No pasó nada. Pero si ustedes no tienen una de las vacunas que Italia pide, lo que van a tener que hacer son 5 días de cuarentena y luego hacerse un test de COVID. Y después de eso ya van a poder ingresar a Italia. Bueno, y por último tenemos la lista E, que son los países para Italia considerados más inseguros en cuanto al tema del COVID. Estos países van a tener que hacer por lo menos 10 días de cuarentena y muchas veces puede que tengan algún problema para entrar. Recuerden que si pasaron por estos países o estuvieron en estos países 14 días antes de entrar, van a tener que hacer cuarentena. Italia es uno de los países más estrictos con el tema del COVID, con lo cual se exige certificado de vacunación, pase sanitario. En Italia se usa esta face mask para todo tipo de transporte, incluso para los aviones. Se lo digo porque como ya saben o no saben y se enteran ahora, yo trabajo como azafata de vuelo. Y para tomarse un vuelo en Italia o desde un país extranjero a Italia, si no tenés esta face mask, que es la KN95, no podés ingresar al avión. Así que también tengan eso en cuenta. Así que bueno, Italia es un país muy, muy estricto con las reglas del COVID. Y les cuento que una vez que ingresen a Italia, ustedes necesitan presentar en todos lados el certificado de vacunación. Acá en Italia se llama Green Pass, es el certificado verde, es decir, es un certificado que tiene un código QR que demuestra que estás vacunado. Este certificado solo lo pueden obtener si fueron vacunados dentro de la Unión Europea. Ni siquiera lo tienen muchos países fuera de la Unión Europea. Entonces, para extranjeros como nosotros, es decir, yo me vacuné en Australia, entonces yo no tengo un Green Pass. Para ingresar en restaurantes, cines, en cualquier lado, chicos, acá en cualquier lado, en la puerta siempre hay alguien, en McDonald's, siempre hay alguien parado con una maquinita para escanear y les piden el Green Pass. Si ustedes no tienen Green Pass, porque realmente si no se vacunaron en la Unión Europea no van a tener un Green Pass, ustedes siempre lleven escaneados o en el celular el certificado de vacunación del país de ustedes. Necesita ser sí o sí de las vacunas que Italia autoriza, con lo cual, aunque tengan las dos vacunas, si no son Pfizer, Moderna, Johnson o AstraZeneca, también les pueden denegar el acceso al restaurante, porque se considera que no están vacunados. En ese caso, si están viniendo de vacaciones, les recomendaría que se hagan algún test, que pruebe, por lo menos por esos días, para que ustedes puedan entrar, porque si tienen un test, también los dejan ingresar. Mucha gente que no se quiere vacunar acá en Italia, se la pasa haciéndose test y punto. No es muy cómodo, pero bueno. Yo en mi caso, se los digo así, me vacuné en Australia. Tengo un certificado de vacunación con 2 de Pfizer de Australia. No puedo acceder al Green Pass hasta que me pueda dar un refuerzo, un booster acá en Europa. Y ando con mi certificado de vacunación, donde se ve claramente las fechas y la vacuna que me di. Siempre tiene que figurar tu nombre, la vacuna que te diste y las fechas. Entonces, en ese caso, también van a tener que hacer, si tienen una vacuna que no es la que Italia acepta, además de hacer cuarentena, cuando ingresen a Italia, van a tener que ver la manera de probar esto con un PCR, o quizás mostrando su certificado y viendo en qué lugar los dejan entrar igual. Pero sí que Italia es muy exigente con el tema del Green Pass y que para hacer cosas en Italia, tienen que estar vacunados. Bueno, les voy a contar mi experiencia. Cuando entré a Italia, yo estaba en Australia, me salió un trabajo y me tuve que venir. Entonces empecé a buscar todas las cosas que necesitaba y como Australia estaba en la lista D, me pedían obviamente llenar el formulario de localización, me pedían que tenga un PCR y me pedían que muestre mi certificado de vacunas si no iba a tener que hacer cuarentena. Yo ya estaba vacunada con las dos dosis de Pfizer, así que simplemente entré a la página del formulario, lo llené online. Si bien recuerdo, me pedían mis datos, dónde iba a estar viviendo, si había pasado por algún país de la lista E, o sea, me preguntaban de dónde estaba viniendo y a dónde estaba yendo y dónde había estado en los últimos 14 días. Y yo me llevé conmigo impreso mi certificado de vacunación, donde se ve claramente las fechas y la vacuna que tenía. Les recuerdo que la vacuna es válida a partir de los 14 días que se pone la vacuna. Si ustedes se vacunaron y se van a Italia, va a seguir sin ser válido porque necesita 14 días para que la vacuna sea válida. Bueno, nada, simplemente viajé de Perth a Roma, fue un vuelo con escala en Qatar, no tuve ningún tipo de problema con el tema del COVID. Yo entré a Italia con un pasaporte europeo, no sé cómo será con otro tipo de pasaporte, pero a mí no me pidieron nada, chicos. Yo llegué al aeropuerto de Roma, pasé caminando, no había nadie ni siquiera vigilando, porque yo me fui por la fila de la Unión Europea, así que apoyé mi pasaporte en una máquina, se abrió un molinete, me fui a buscar mi valija y me fui. Así que yo tenía mi PCR, pero no se lo mostré a nadie. Creo que lo mostré cuando salí de Australia, pero no lo mostré en Europa. Ese fue mi caso, no estoy diciendo que les vaya a pasar a ustedes, así que tengan todo en regla, pero sinceramente no sentí que hubo mucho control en ese sentido. Obviamente fue hace dos meses, todo puede haber cambiado, pero sinceramente nadie me preguntó nada. Yo cumplí con todos los requisitos igual y es lo que recomiendo, cumplí con todos los requisitos, pero no fue tan tremendo como yo pensé que iba a hacer. Yo me imaginé que me iban a pedir todo, yo tenía todo impreso, tenía todo mi speech para decir, pero bueno. Y mi experiencia acá en Italia es que se me complica un poco por no tener un Green Pass. Es decir, nunca me prohibieron la entrada a ningún lado, tampoco me impide trabajar, pero cuando entro a un lugar siempre me dicen Green Pass, le digo, yo tengo el certificado Australia, entonces ya no tiene un QR, entonces se ponen a mirar, está en inglés, muchos italianos no entienden inglés, y yo no hablo italiano, entonces empiezo a intentar hablar en inglés, y bueno, creo que se cansan de discutirme, y como el certificado realmente dice Pfizer, dice gobierno australiano, está todo certificado, bueno, me dejan pasar. Pero sí que sin el Green Pass es como un poquito, cada vez que tengo que entrar a un lugar es como que respiro y digo, bueno, y vamos de nuevo. Para viajar no tengo ningún problema, pero sí chicos, les digo que esta face mask es la que necesitan para viajar, si se van a tomar un vuelo a Italia, vayan con esta, porque si no los van a bajar del avión. Así que bueno, eso es mi experiencia acá con el tema del COVID. Así que bueno, espero que este video les haya ayudado, si están pensando en venirse a Italia de turismo, o están pensando en venirse a Italia a trabajar, o quieren emigrar, o quieren venir a visitar familiares, como por ejemplo, mi mamá me va a venir a visitar en marzo, y bueno, yo estoy averiguando para ella, porque ella está en Argentina, ella está vacunada con Johnson, y bueno, estamos averiguando todo lo que ella necesita para poder ingresar. Obviamente estas medidas son hasta el 31 de enero 2022, así que después quizás puede cambiar, vemos que ningún país pase de una lista a otra, y todo se mantenga igual. Pero bueno, nada, espero que les haya servido el video, solo quería dejarles tranquilidad, de que no es muy difícil venirse a Europa ahora, siempre y cuando cumplan con los requisitos, que tampoco son tan terribles. Les quiero dejar la tranquilidad, de que a pesar que uno ve en la página, que hay un montón de cosas que cumplir, sinceramente, no es tan complicado. Y bueno, nada, eso, espero que les sirva. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!